Brotete un poquito más, ponte las manos aquí, del lado, y no te muevas, ok? Si no, ¡wow! Ok, amigas, ¿están listas? Amigos, ¿están listos? Ok, les voy a enseñar Se va algo así, vámonos ¿Qué querías? ¿Qué querías? A regresar Y que me ibas A encontrar Contenta Al recibirme Pero no Pues ya ves Que no es así No quiero saber De ti Así es Que apoya a ti Y yo ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias Jesús! ¡Alright! ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿A todo dar? ¡Qué bueno! Ahorita queremos tomar... ¡Gracias!